De acuerdo al último reporte de la Subsecretaría de Protección Civil, dos personas perdieron la vida, una en Piedras Negras y otra en Acuña, tras las torrenciales lluvias registradas en la entidad en las últimas horas. El gobernador Rubén Morelli informó que se encuentran en alerta ante la posibilidad de más precipitaciones de acuerdo a pronósticos de la Conagua. ¿En qué municipio, gobernador, se registraron las precipitaciones más fuertes? En el municipio de Piedras Negras, Jiménez, Acuña, Zaragoza. ¿Y los daños hasta el momento? Hasta el momento, lo que les comentaba, tenemos personas en albergues, la noticia de un posible fallecimiento producto de estas lluvias. ¿En muchos municipios también hubo precipitaciones? Todavía en este momento, bueno, salvo las precipitaciones. Añadió que las posibilidades de lluvia en la entidad están latentes. Estamos en alerta nosotros y si hubiera alguna cosa de mucho peligro, pues evidentemente lo informaremos. De acuerdo a un boletín emitido por Protección Civil, este confirma el deceso de dos personas que la lluvia alcanzó. Los 240 milímetros y 160 personas fueron trasladadas a albergues, además de algunos daños a viviendas. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.